La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Este es mi Hijo, escúchenlo Oigamos la voz del Padre que dice Este es mi Hijo, escúchenlo Oremos y cantemos alabanzas Al Rey de la eterna gloria Al Señor de nuestras vidas Cristo Dios Cristo se sometió hasta la muerte A la muerte de la cruz porque nos amó Cristo se sometió hasta la muerte A la muerte de la cruz porque nos amó Oremos y cantemos alabanzas Al Rey de la eterna gloria Al Señor de nuestras vidas Cristo Dios Bendamos las redes con el Señor Ayudemos a la creación y a la salvación Bendamos las redes con el Señor Ayudemos a la creación y a la salvación Oremos y cantemos alabanzas Al Rey de la eterna gloria Al Señor de nuestras vidas Cristo Dios Cristo Dios Amén 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 Gracias por ver el video.